Gracias por estar con nosotros en De Mañana, hoy 16 de julio del 2018, iniciando esta semana laboral. Gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes y gracias a ustedes que nos permiten ese espacio para brindarle todo el contenido nacional, local e internacional en todo lo acontecido en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña, junto a mi compañera Raquel Ortega estaremos llevándole todas las incidencias. Recordarle que nuestro compañero Francis Rodríguez está de vacaciones. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas joroadas y las playas blancas. Gracias también al Canal 14, que nos une con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41, con la olímpica ciudad de La Vega, al Canal 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat. También al Canal 46, que nos une a la ciudad corazón, Santiago de los 30, de los 30 caballeros. Al 1014 para todo Estados Unidos, en diferido a través de Canaan. Y para todo el mundo, Telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido con trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que las condiciones de hoy estarán regidas por una vaguada en los niveles altos de la tropósfera y también por una onda tropical que viene acercándose por la parte caribeña, por la costa de Puerto Rico. Esto traerá como consecuencia incremento de la humedad del aire a partir de la tarde, provocando aguaceros contronadas y también aguaceros débiles a moderados. En toda la zona noroeste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. Para hoy estará bien caluroso, por lo que se recomienda a las personas ingerir suficiente líquido, no exponerse por tiempos prolongados a los rayos del sol, a la intensidad de rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligera y también reguardarse, preferiblemente colores claros, esta ropa y reguardarse de estas radiaciones. Se recomienda a las personas mantenerse protegidos de estas radiaciones solares. Recuerden, mucha humedad, posibilidades de aguaceros en la tarde, ocasionada por una onda tropical que se encuentra en la parte caribeña de la isla de Puerto Rico y una vaguada en los niveles altos de la tropósfera. Estas son las condiciones que nos van a regir por el día de hoy, ya que en la mañana estaremos con un sol radiante a medio nublado en ocasiones. Bien, nuestro país fue nuevamente cubierto por la noticia de la colocación de bonos que tuvo el gobierno dominicano en la banca internacional. Se colocaron 1.300 millones de dólares. Con esto, ya la deuda alcanza el 52% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son todas las riquezas generadas por el país durante un año de transacciones y negociaciones comerciales. La Nación tiene un Producto Interno Bruto estimado en 81.000 millones de dólares. A raíz de estos préstamos que se hicieron esta semana pasada, nos ubicamos en lo que es el 52% del Producto Interno Bruto como deuda, ya sobrepasando todos los límites que la banca internacional percibe como sanos. Es por eso que estos bonos fueron colocados a un 6% y solamente a 10 años, con una categoría de BB, lo que quiere decir que hay altos riesgos y los inversionistas asumen esos riesgos. No obstante a ello, se le quiso decir a la Nación Dominicana que estos bonos fueron colocados en condiciones muy ventajosas para el comercio local. Es otra la historia. Ya estamos sobrepasando, ya hemos sobrepasado los límites establecidos como sanos que se estipulan solamente el 25% al 30% del Producto Interno Bruto. Ya nosotros estamos en un 52%. Coloca esto al gobierno de Danilo Medina en el gobierno que más se ha endeudado en cantidades reales que todos los gobiernos que han pasado por nuestra incipiente democracia. ya para la suma de estos 1.300 millones de dólares lo coloca en deudas de 11.000 millones de dólares como deuda de colocación de bonos hecho por el gobierno de Danilo Medina en los años que tiene gobernando. aparte de otras deudas a los organismos internacionales y otras deudas locales que también, si las sumamos todas, sobrepasan los 15.000 millones de dólares. Es la base del aparente crecimiento que siempre vive hablando el presidente del Banco Central donde continuamente estamos creciendo más que China estamos creciendo más que cualquier otro país desarrollado del mundo y se fianza efectivamente en deudas, en comprar deudas y así justificar un crecimiento. ¿Qué sucede? Mientras el crecimiento de la República Dominicana es un crecimiento que está estipulado de acuerdo a cifras del Banco Central que yo no sé de dónde la sacan, en 6.5, 6.6% o porcentual anual el crecimiento de la deuda está casi en un 14% más de la mitad del crecimiento que dice el Banco Central. Observen ustedes que eso es que dice la cifra del Banco Central la realidad es otra. Si nos abocamos a la realidad del crecimiento de la República Dominicana entonces el crecimiento de la deuda indudablemente que será más mucho más que el doble de lo que está sucediendo en el crecimiento de la economía nacional. Para que usted tenga una idea con esta colocación de bonos ya estamos nosotros diciendo que cada dominicano tiene una deuda sobre su espalda de 5.000 dólares llevado esto a pesos prácticamente estamos hablando de 250.000 pesos por cada dominicano en asunto de deuda. Lo grave de todo esto es que nuestra capacidad de trabajo y nuestra capacidad de recaudación está muy por debajo a estas cifras que se están manejando. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos un presupuesto y este presupuesto es deficitario. Las recaudaciones están por debajo a lo que es presupuestado y por lo tanto se necesita buscar más dinero para poder suplir ese presupuesto que es un presupuesto prácticamente de gasto, tiene muy poca inversión. Hasta tal punto que el 24% de todos los recaudados por el gobierno nacional es dedicado a pagos de intereses. Y cuando a eso le agregamos también el 28%, 32% que se paga de deuda, estamos hablando que de cada 100 pesos que se produce aquí en República Dominicana por recaudación, cerca de 54 pesos está yéndose a pagos de intereses y deudas. El restante que queda, el 46 pesos de cada 100, entonces se emplea para los gastos fijos del gobierno, llámese pagos de nóminas y otros asuntos. Es por lo tanto que necesita buscar más dinero prestado porque este dinero no da, no alcanza. Al no alcanzar para poder suplir las necesidades del gobierno, entonces tenemos que asumir más deuda. El año pasado tuvimos un déficit presupuestal de cerca de 90 mil millones de pesos. Este año se estima que va a pasar los 115 mil millones de pesos. Y seguimos campantes, seguimos tocando esta grave situación económica en un modelo totalmente agotado. Un modelo que está totalmente agotado porque no se refleja en la restribución de la riqueza, ni se refleja en el cambio del índice de desarrollo humano de cada uno de los dominicanos. En pocas palabras, tenemos nosotros más pobres todos los días y tenemos nosotros una sociedad de ninis que ni trabajan ni estudian también cada día más grande porque hay menos oportunidades. Esto se refleja en la gran cantidad que hay de jóvenes sin trabajar en nuestras calles y en nuestros barrios, que de acuerdo al estudio del Banco Mundial se estima en casi 700 mil jóvenes que están en esta condición de ambos sexos. Para que usted pueda también conocer lo que está sucediendo, en 10 años prácticamente el tren productivo de la nación se ha mantenido estancado. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser? Con tantos préstamos, con tanta inyección de capital. Sí, en 10 años el tren productivo de nuestra república, las exportaciones prácticamente se han mantenido estancadas. Y esto lo dijo la Asociación de Hombres de Empresas y también los Industriales de Herrera. Ahí usted puede encontrar estos datos estadísticos. La exportación, es decir, el tren productivo en 10 años se ha mantenido prácticamente estancado, aunque a usted y a mí nos hayan dicho otra cosa. Es muy especial la forma de cómo se nos dice por todos los medios de comunicación el desarrollo y los alcances que nosotros estamos teniendo como nación. También agregado a esto los informes trimestrales que da el Banco Central, donde se reflejan una cifra de crecimiento, que si usted se pone a ver las cosas con tanta trayectoria de crecimiento, más de 15 años de crecimiento, las condiciones del país serían otras si eso fuera verdaderamente la realidad que estuviera pasando. No obstante a ello, en estos años, con tantas inversiones, solamente en los gobiernos de Danilo Medina, alcanzando con todo lo que es la colocación de bonos, 11 mil millones de dólares, más todo lo que es las deudas locales y de organismos internacionales que sobrepasan los 15 mil millones de dólares, el tren productivo se ha mantenido estancado durante estos 10 años y las exportaciones también. Es decir, que no hemos agregado a nuestro tren productivo cambios significativos, ni hemos agregado a nuestras empresas exportadoras porque la mayoría de la economía se ha basado en los cargos de clientelismos y botellas dirigidos directamente desde el Palacio Nacional. Y de esta manera no se puede generar riqueza si no hay inversiones desde el mismo presupuesto para generar riqueza y también permitirle a las empresas que puedan alcanzar estándares de calidad que puedan competir a nivel internacional con las altas exigencias que se tienen en el mercado exterior. Por lo tanto, si continuamos basando el desarrollo y el empleo en base a clientelismo y botellas, vamos nosotros a seguir sumergiendo la economía nacional en una burbuja totalmente explosiva. Es por esto que ya la mayoría de las escuelas económicas del país y los economistas del país están llamando hace varios años a una alerta económica en nuestra nación porque esta burbuja económica en cualquier momento puede explosionar dado el hecho de que no tiene bases sólidas para sostenerse en el tiempo. Es un modelo totalmente agotado. Es un gobierno que invierte muy poco en la generación de riqueza y en el tren productivo nacional. Ustedes observaron que el año pasado el presidente Danilo Medina organizó una serie de empresarios en una institución para relanzar la empresa privada. No es de dudar que este fue un esfuerzo por integrar a los empresarios nacionales simplemente garantizarle a ellos un espacio en esta competencia, en este mercado competitivo, en esta generación de riqueza, de tal manera que ellos se puedan sentir bien con ese espacio y así también garantizarle al presidente las condiciones que le dan los empresarios en estos movimientos políticos cada vez que necesita apoyo de los empresarios dominicanos. En tal sentido, todo el esfuerzo ha sido prácticamente para tratar de mantener un espejismo irreal de lo que está sucediendo en materia económica en el país. Así lo dicen los informes internacionales y los informes locales de las diferentes escuelas de las universidades que se encargan de la economía. Uno de ellos es la inserción del trabajo laboral de las mujeres con una tasa de desempleo que sobrepasa el 60% en las mujeres y unos índices de salarios que están 30% menos que el salario que se le paga a los hombres. Y si no se incorpora esa gran fuerza laboral y de capacidad que tienen las mujeres, la nación definitivamente no tiene un norte de desarrollo. Y si no se invierte también en esos ninis, es muy posible que nosotros estemos caminando a una burbuja económica que mañana nos puede dar muchos trastornos sociales y quitarnos a nosotros también el poquito de paz que hoy tenemos por la necesidad de redistribuir las riquezas en todos los sectores más necesitados de la nación. Bueno, esto es De Mañana. Así iniciamos con este llamado económico para que se invierta más en la gente que puede producir riqueza en nuestro país. Manténgase ahí. En breve volvemos. Hay más contenido en De Mañana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Atención San Francisco y todo el nordeste. Óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. ¡Muah! Chatea. Comparte. Tritripea. Ubica. Habla. ¡Ah! Viaja. Antiguo. Triplica. Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate, porque el 18 de julio, rifamos 5 cocinas completas. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. Fuerzo en el terrain. Joukado porvenir, no hay bltera, dejar este video. S Servicio de Precios si no se muitureza 및 � ihr yesterday. Quiero Ayub как X7 a un especialista. Y Badestoy como el 31.halbos la libra. Seguimos con el 5 de julio en el r Dilación a Hus gay homeless. Fuerzo en el listenzo. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros, ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light, la número uno en calidad. La suerte Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y esta semana circuló en las redes sociales una información de que más de 2.000 funcionarios ejecutivos y miembros de la Armada Dominicana, la Policía Nacional, le fueron retiradas sus visas en estos últimos 10 años del gobierno del PLD. Más de 10.000 se les retiraron las visas y no fue por buena gente. Algo está pasando, algo se está sonando. Y en este país, en este país de impunidad, en este país de corrupción, tú y yo somos responsables de todo lo que está pasando. Si hacemos silencio, somos también cómplices de las actividades que aquí se hacen. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Buenos días, hermano mío, Pulvio. Muy buenos días, hermano, bien. Pulvio, ¿cómo te amaneces? Desesperado por escuchar tu noticia, Vladi. Qué bueno, Pulvio, ahí vamos ya, gracias a Dios, con nuestro compromiso, ¿verdad?, que nos caracteriza mientras compañeros nuestros están disfrutando de sus merecidas vacaciones. Nuestro productor, La Antigua, nuestro compañero de conducción, Francis, lo hemos visto posar por allá en Francia, al lado de grandes políticos. Así que aquí estamos. Raquel ya en adelante se va a integrar. Miren, señores, bendiciones para ustedes. Iniciamos de inmediato con las noticias en el ámbito internacional. Trump incluye a Rusia entre los enemigos de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump calificó este domingo a Rusia como uno de los enemigos de los Estados Unidos en la víspera de una cumbre histórica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, empañada por la investigación sobre la injerencia rusa en las presidenciales estadounidenses del 2016. En una entrevista para la cadena CBS difundida el domingo, Trump estimó que Rusia, la Unión Europea y China eran por diversas razones enemigos. Creo que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en comercio, dijo Donald Trump. Rusia es un enemigo en ciertos aspectos. China es un enemigo económicamente. China es un enemigo, pero eso no significa que sean malos, no significa nada, significa que son competitivos, explicó Donald Trump. Ahí está, momento en que, ¿verdad?, llega por allá y saluda esas personalidades. Miren, señores, continuando en el ámbito internacional, primer ministro de Haití anuncia su dimisión. El primer ministro haitiano, Jack Kui, anunció el sábado su renuncia en una declaración ante el Congreso que se disponía a votar su destitución ante la violencia desatada días atrás luego de un fuerte aumento de los combustibles. Acompañado por el conjunto de sus ministerios o de sus ministros, Lanfontaine se presentó en el Congreso ante la convocatoria de los legisladores que exigían su salida del poder. La renuncia de Lanfontaine pone fin a una semana de fuerte tensión política y social tras la ola de violencia entre 6 del 6 al 8 de julio, después de que el gobierno anunciara una fuerte subida del precio de los combustibles de 38% la gasolina, 47% el gasoil y 51% el kerosene. Así que ahí está, ahí vemos las imágenes, señores, de quien era el primer ministro en Haití. Miren, señores, continuando con las noticias. En el ámbito nacional, evangélicos marchan contra la delincuencia y los feminicidios en nuestro país. Al ritmo de pancartas y consignas, así desfilaron los evangélicos cristianos. Escuchemos. Nadie va a dar las espaldas a Dios porque Dios prohíbe los homicidios, Dios prohíbe todas esas cosas que se están haciendo, la corrupción y todo Dios lo prohíbe, entonces el hombre lo está haciendo y las mujeres también, de modo que es posible que se necesite que el hombre y la mujer se renovamos a Dios. Bueno, ahí está, manifestación realizada por estos evangélicos en nuestro país este fin de semana. Conductores no acatan llamado a no comprar combustible. Este domingo, recuerden ustedes que había un llamado para que este fin de semana fuera un domingo, mejor dicho, sin combustible, sin la compra de combustible. Muchos no acataron el llamado. Escuchemos. No creemos que sea necesario, eso no va a impactar al precio de los combustibles en el país, puesto que realmente no depende de nosotros. Directamente, en el precio de los combustibles estamos, que ya no soportamos más aumento de combustibles. Estamos ya convocando los choferes que vamos a trasladar a todos los vehículos al gobierno a la calle. Yo pienso que la medida que tuvieron de tomar había sido mejor un día de semana. No, la venta ha sido buena hasta ahora. Bueno, yo vengo desde el Cibao y a mí no me gusta dejar este vehículo vacío porque uno tiene familia afuera. Tengo una emergencia y necesariamente tengo que comprarla. Bueno, señores, ahí están muchos que no acataron el llamado de no echar combustible, de no echar específicamente gasolina en el día de ayer. Miren, señores, ya entrando con las noticias en el ámbito de nuestra región y de San Francisco de Macorís, vamos a hacer un recuento de lo que ocurrió este pasado fin de semana. De los hechos acontecidos el pasado fin de semana está la muerte de Alexis Hernández, muerto a tiro, en la calle Bienvenido Fuertes Duarte, esquina 4, del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos imágenes en momento en que llevaban los restos sin vida de Alexis Hernández a su sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Así que velan los restos de Alexis Hernández, muerto a tiros, repito, en la Bienvenido Fuertes Duarte, esquina 4, del sector San Martín, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a escuchar las declaraciones mientras vemos las imágenes, ¿verdad? Declaraciones. Ahí están algunas de las imágenes de lo que fue el velatorio de este hombre en el día. En este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. A propósito de esa muerte, miren, cámara de vigilancia capta el momento en que matan a Alexis Hernández, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está el momento en el que llega a bordo de la motocicleta la persona que se le adjudica haberle cegado la vida a tiros a Alexis Hernández. Miren, cuando se desmonta del motor, Alexis se encuentra, miren allá, con el suéter negro e inmediatamente cae. Ahí está, luego de recibir los impactos de balas producido por esa persona que inmediatamente le cegó la vida e imprendió la huida a bordo de una motocicleta. Ahí está el momento cuando eso ocurre. Este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís, una vez más, ahí se observa cuando manipula el arma de fuego e inmediatamente le emprende a tiros a Alexis Hernández. A propósito, y dándole seguimiento a esa misma información, bajo fuerte dispositivo de seguridad sepultan los restos a tiros de Alexis Hernández. Ahí vemos las imágenes de lo que fue su entierro este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís cuando era conducido hacia el cementerio de Gesemaní, o como se le conoce el cementerio nuevo. Ahí están sus amigos, sus parientes, el momento en que le daban el último adiós a este hombre ultimado este pasado fin de semana a tiros aquí en San Francisco. La policía investiga la muerte de este hombre y ha identificado ya a quien es el supuesto matador. Imágenes en estos momentos en pantalla. Ahí están imágenes de archivo de Henry Antonio Peralta. Henry, recuerden ustedes que estuvo involucrado meses atrás en medio de la agresión propinada a un agente penitenciario en el Palacio de Justicia y por este hecho Henry cumplió alrededor de siete meses de prisión preventiva y ahora se involucra entonces en este otro hecho, este hecho de sangre donde se le acusa de ser el principal autor de la muerte a tiros de Alexis Hernández. Se dice que todo ocurrió por motivos de rencillas y que se le vincula incluso, ¿verdad?, relacionadas con la muerte del hijo de Henry como represalia supuestamente, ¿verdad?, por la venganza, tipo venganza y ahí está. Ese es Henry Antonio Peralta, repito, principal acusado de la muerte a tiros este pasado fin de semana de Alexis Hernández en un hecho ocurrido en el sector San Martín, calle Emilio Prudón, esquina 4. Bienvenido Fuertes Duarte, esquina 4, corregimos. Ahí está. Miren, señores, ya en otro orden. Y el DICAN realiza operativos, ocupa droga, arma de fuego ilegal y vehículo. Y un vehículo, mediante operativo realizado en los sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís, la dirección de antinarcótico incautó un arma de fuego ilegal, un celular, además, un vehículo marca Sonata color naranja. Investigan al conductor del vehículo que se encuentra en poder de la dirección de investigaciones criminales aquí en San Francisco de Macorís, mientras ahí está parte de lo ocupado a esa persona. Recuento de lo acontecido este pasado fin de semana aquí en San Francisco de Macorís. Miren, arrestan un hombre acusado de violencia de género en Villarriba. Imágenes en estos momentos del agresor, quien negó ofrecer su nombre, el nombre personal de él ante los medios. Según versiones de este hombre, agredió a su pareja sentimental e intentó sustraer su hijo, hijo que procrearon ambos. Vamos a escuchar las declaraciones de este hombre. Adelante. Por un niño, ¿eh? ¿Cómo? Por un niño que tengamos. ¿Qué? ¿Qué dice ella? Que yo dije que me lo quería como robar y no sé, pero ella tiene conocimiento. ¿Pero usted actualmente está en nosotros? No. ¿Entonces? ¿Tú tienes contacto con ella? Nosotros íbamos cerca. ¿Y entonces tú le agrediste a ella como yo dije? No, no, no. Bueno, qué bien. Ahí está, señores. Miren, qué bien le digo porque este fin de semana de los hechos más significativos y más emotivos que acontecieron ha sido la designación de una calle con el nombre de Luis Baez del Rosario. Ahí está, está calle, ¿verdad? Situada en la urbanización Toribio Piantini de aquí de San Francisco de Macorís, que llevará el nombre de nuestro querido e inolvidable locutor, amigo periodista Luis Baez del Rosario. Ahí está, qué bien. En la calle primera de la urbanización Toribio Piantini vemos las autoridades y bien merecido para nuestro inolvidable Luis Baez. Escuchemos al alcalde de San Francisco y a los familiares de Luis Baez. Adelante. Para nosotros de verdad que es una satisfacción que hoy, pues, esta vía realmente sea el resultante del acto patriótico, del acto valiente de un hombre que nunca tuvo ningún tipo de temor en momentos difíciles. Actuando en nombre de mi familia, agradezco al alcalde municipal, señor Antonio Díaz Paulino, por disponer del tiempo y los recursos necesarios para que este acto hoy fuera una realidad. Muy merecido reconocimiento para Luis Baez del Rosario. Mire, señores, el presidente de la ADP se refiere a la mala calidad en edificaciones de los centros educativos. Escuchemos a William Hernández. Adelante. Mira, es una, la misma postura, la exigencia de la calidad, lamentablemente las construcciones que son necesarias, pero se están haciendo que se caen por sí solas, no solamente con la lluvia, con cualquier viento. Se están utilizando técnicas, no hay una supervisión eficaz en ningún sentido. Estamos viendo que las últimas paredes de escuelas que se han destruido no se le ven zapatas, no se le ven varillas en tres metros de distancia. La calidad, el pañete se le está cayendo a casi todas, aún sean nuevas. La calidad tiene que ver también con el terreno que se ha estado buscando. Ha habido y hay denuncias específicas de corrupción en compras, posiblemente entre comillas, de terrenos, terreno a orillas de río, de cañadas, terreno en ciénaga, y no le hacen el relleno suficiente y necesario, lo que cualquier experto o cualquier ingeniero sabe lo que debe realizarse, pero no se hace. Ahí están las declaraciones de William Hernández. Miren, miren señores, el PLD en campaña proselitista pese a la prohibición de la Junta Central Electoral. Así que ahí vemos las imágenes del bloque del presidente del PLD, Leonel Fernández, en el sector Santa Ana, el momento en que realizan, ¿verdad?, ese proceso de campaña. Mírenlo ahí, los altos dirigentes del PLD de la tendencia de Leonel, buscando las firmas. Escuchemos. Estamos ejerciendo la democracia interna del Partido de la Liberación Dominicana y cumpliendo con los preceptos también de ley, porque no estamos en movilización, no estamos en caravana, estamos visitando casa por casa, y eso lo permite y lo garantiza la Constitución. El que le dan todos estos compañeros y un equipo formidable en todo el país. Acabamos de hacer el recorrido y ha habido un 100% de aceptación de Leonel Fernández Reina. ¿Quién modernizó el país, fortaleció la educación, la tecnología? El pueblo ha pedido que el presidente Leonel Fernández sea definitivamente el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Y esta muestra de apoyo, de respaldo, que está dando el pueblo, representado en la comunidad de Santa Ana, es una muestra fehaciente. Hoy el equipo de apoyo al próximo y seguro presidente de la República, doctor Leonel Fernández, está iniciando los trabajos de cara a la continuación de la captación de dos millones de firma para que Leonel Fernández sea el próximo y seguro presidente de la República. El Partido de la Liberación Dominicana está respaldando en toda, en toda, toda la medida que está tomando el presidente Danilo Medina y está respaldando en toda, en todo, con todo su alcance para que el PLD se mantenga en el poder encabezado por el compañero Leonel Fernández. Bueno, ahí están, señores, los PLDistas de la tendencia de Leonel Fernández en busca de esas firmas en el sector Santa Ana. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randy Land, 100% purificada con sistema Osmosis, tan dominicana como tú, llámenos. Para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379, la número uno en consumo de todos es Agua Randy Land. Bendiciones, no hay tiempo para más, gracias por haber estado con nosotros. Si el grande lo permite, regresaremos mañana tempranito, ¿eh? Así que, Julio, mano del alma, bye bye, nos vemos mañana, Julio. Muchísimas gracias, Vladi, gracias a ti por este parte noticioso y que pase también un feliz resto de día. Muchas noticias para el día de hoy, lunes, iniciando con Donald Trump en la cumbre de la UED, allá tuvo reunión en la OTAN también. Y él le decía a los miembros de la OTAN, pero ustedes, que son la UED de los países de Europa, le pagan a Rusia miles y miles de millones de dólares. Sin embargo, Rusia vive atacándolo y también atacándonos a nosotros. Entonces, ustedes son más amigos de Rusia que de nosotros, que somos los que lo defendemos. Y ahí estaba pidiendo más presupuesto para la OTAN, para el sistema de defensa. Y los países miembros se comprometieron a aumentar en un 2% del PIB de aquí al 2020, lo que es la inversión militar para estos países y así defenderse y tener también resguardo militar. Bueno, el asunto internacional está fuerte con esta guerra económica que se mantiene contra China y también Estados Unidos y Rusia. Guerra económica donde se le ponen aranceles a los productos chinos y los chinos les ponen aranceles a los productos norteamericanos y se le ponen restricciones a empresas rusas, los rusos le ponen restricciones a empresas norteamericanas. Es una guerra económica que a la larga nos va a perjudicar a todos y esto sigue. La última fue restricciones a los productos chinos que puso Estados Unidos que elevaron la cantidad de estos productos en más de 200 mil millones de dólares porque le ponen aranceles de 25%, 20%, 30% y bueno, vamos a ver en qué va a parar esto. Por lo pronto, la comunidad europea, la OTAN, tiene en sus gastos de defensa 960 mil millones de dólares y Trump quiere más porque dice que va cargando pesado con la inversión que tiene Estados Unidos en defensa para esos países. Nicaragua sigue también con problemas serios, allí la iglesia ha sido víctima de ataques frontales y también violentos por parte del gobierno. Mientras tanto aquí en Haití las grandes manifestaciones que ocurrieron días atrás, donde se destruyeron hoteles, infraestructuras, oficinas, instituciones, vehículos, bombas de combustibles en una poblada prácticamente de indignación del pueblo haitiano por el alza de los combustibles, donde el primer ministro La Fontaine culpaba a los empresarios dominicanos por el trasiego de combustible, ya que supuestamente Venezuela le da combustible de lo más económico a Haití, pero la mafia venezolana, la mafia haitiana, la mafia dominicana se involucran y los precios llegan sumamente altos. Y el sábado tuvo que dimitir, tuvo que renunciar el ministro, el primer ministro haitiano, que era un pedido que hacía la Cámara representante haitiano y casualmente lo hizo el sábado, ya renunció, también otro sector pedía la renuncia del presidente Moises, pero este es un asunto que no pudo ser posible y va a continuar en el poder. Tendrá que sustituir a su ministro en los restantes momentos, ya para hoy tendría que presentar, hoy o mañana, presentar el primer ministro haitiano. Por otra parte, los evangélicos marcharon en Santo Domingo en contra de los feminicidios y la delincuencia, dos problemas que enfrentan nuestra sociedad sumamente graves. La delincuencia, por un lado, que cobra la vida de más de 3.000 personas a nivel de un año en República Dominicana, aparte de todos los demás afectados que hay, y los feminicidios, que lamentablemente tenemos una de las cifras más altas en feminicidios también, y nos afecta como sociedad. Los evangélicos estuvieron marchando ayer en contra de la delincuencia de los feminicidios, esperando que esto se pueda corregir. Y qué bueno que toda la sociedad se integra por una causa común. Y ojalá no se necesiten más cifras, más números, para levantar la voz de alarma, para levantar todo el ánimo a nivel nacional para que no ocurra otro feminicidio en nuestra tierra. El llamado a no consumir combustible en República Dominicana, el día 15, fue un llamado que no se cumplió a cabalidad. Muchas personas decían, por necesidad tengo que echar combustible, otros decían, vengo de lejos, tengo que echar combustible, pero muchos no echaron el domingo. Así se va despertando la conciencia. El precio de los combustibles en nuestro país es un combustible sumamente caro que está sobre las espaldas del pueblo dominicano. La gasolina premium, por ejemplo, tiene un 73% de impuesto. El gasoil tiene prácticamente un 42% de impuesto. El GLP tiene un 17% de impuesto. En fin, es una carga pesada para el pueblo dominicano. Y con estas acciones se espera ir creando conciencia en el pueblo para que los precios de los combustibles puedan estabilizarse y no ser tan lesivos a la economía nacional, porque afectan directamente a la canasta familiar, afectan directamente al diario vivir de cada uno de los dominicanos. La DICAN hizo un operativo ayer, un operativo de armas y también de drogas, y la DICAN incautó un auto ayer, un sonata de estos sonatas MAMEI que hay, y también armas ilegales donde no tenían licencias para aportar. Y qué bueno que lo están haciendo, qué bueno, ojalá y se pueda incrementar en los barrios, en aquellos lugares que cada uno de nosotros conocemos. Y que la DICAN, aún sabiendo lo que hay, dónde están, generalmente pone oídos sordos y ojos ciegos y mira y tuerce la cabeza hacia otro lado. Ojalá y se pueda controlar esto de tal manera que pueda traer tranquilidad a los hogares dominicanos. Por otra parte, salió por ahí también esa dedicatoria de la calle que hay en Los Piantini. Una calle de Los Piantini, ahora con el nombre del doctor Luis Váez del Rosario, nuestro doctor Luis Váez del Rosario, emblemático hombre que nos representó a todos con su valentía, con su dedicación, con su interés a favor de la comunidad. Antes de continuar con los desarrollos de las noticias, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días Julio, hermano, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios Raquel. Qué bueno, me alegro mucho. Muchas noticias Raquel. Sí, qué bueno, buenos días amables televidentes. Hoy es día de Nuestra Señora del Carmen, a todas las que lleven por nombre Carmen Bendiciones en su día. A la Carmen Bendiciones. Sí, que son muchas. En especial a la maestra Carmen Santiago, ex Jack, porque entrega mañana la dirección de la UAS 300 San Francisco de Macorís, a todas las Carmen. Con mucho cariño y un abrazo bien grande. Bueno, esa designación de la calle es merecidísimo honor para los familiares de Luis Váez del Rosario. De verdad que sí, me pareció sumamente interesante esa designación en Los Piantini. Ahí están las imágenes en el momento en que las autoridades del Consejo de la Alcaldía Municipal y familiares de Luis Váez reciben, el señor alcalde también presente, reciben esta dedicatoria especial de una calle. Siempre hemos criticado, el Ministerio de Educación normalmente también lo hace y bueno, y dice, y está establecido de ley, pero el homenajear póstumo solo te llena de gloria y de satisfacción a los familiares. Pero él recibió por suerte muchos reconocimientos en vida. No desaprovechemos la oportunidad de cuando queremos reconocer los talentos y valores de nuestra gente, lo hagamos en vida, para que también sienta esa satisfacción que de seguro los familiares de Luis Váez lo sintieron en este fin de semana. Póngame el nombre de la calle, por favor, productor. Sí, es muy amable. Momentito donde sale ahí la dedicatoria. Así es, la urbanización. Vamos a ver Luis Váez de Rosario, urbanización Toribio Camilo. No sé si esa es la modalidad de poner los nombres de urbanizaciones en minúscula. Me pareció muy curioso desde que lo vi. No debe de estar en minúscula. Ortográficamente no, pero quizás si es estrategiamente que le quieran, ahí está. Me pareció curioso. Y mira al lado de quién. Minúscula, dos nombres de una urbanización. Mira al lado de quién está el doctor Luis Váez de Rosario. La otra calle se llama Manolo Tavares. Ay, 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 ay. Una gloria nacional. Una distinción. Una gloria nacional. Así es. Una distinción total. Así es que enhorabuena este reconocimiento. La familia lo recibe, es de seguro que sí, con muchísimo agrado. Y sobre todo la familia Franco Macorizana que vio a Luis Váez de Rosario y recibió todo el talento que tenía como comunicador, como escritor, como un gran luchador. Enhorabuena. Sí. Este fin de semana, Raquel, lamentablemente fue ultimado Alexis Hernández de Balazos aquí en el sector San Martín. Y cámaras de vigilancia tomaron este momento tan desagradable cuando fue ultimado Alexis Hernández. Ahí está Raquel la cámara cuando toma... Los fines de semana son difíciles, hermano. La persona simplemente llega en su motor, se desmonta y le entra a tiro así, simplemente. La vida no vale nada, como la canción aquella. Es un caso sumamente... Penoso. Todos los fines de semana son de estadísticas muy... Muy violentas, porque están llenas de sangre, cubiertas de sangre. Y se dice que es un asunto por acto de venganza que viene atrás porque supuestamente Alexis Hernández participó en la muerte del hijo del señor este que le... Venganza privada. Una venganza privada. Bueno, la policía que investiga está a las últimas consecuencias del Ministerio Público. El entierro fue vigilado por la policía porque muchos de los habitantes del barrio y amigos sirvieron y fueron a darle el último adiós en el campo santo de salida a Villatapia, el cementerio nuevo, el Getsemaní. Y ahí estuvieron ellos. Mira, cientos y cientos de personas. Sí. Es un gran cementerio, enterramiento. Esperemos que la policía pueda investigar a fondo esto y llegar a las consecuencias... A desentrañar qué hay detrás de esto, quiénes fueron. Y tome esta cámara, ¿verdad?, este vídeo que hay y que la justicia pueda actuar. Así es. Bueno, hablando de fallecimientos, pero bueno, estos en la mano de Dios. Bienvenido, Peña. En el día de ayer fueron sus últimos rezos. Un destacado dirigente comunitario en la comunidad de Tinares. Estuvimos en uno de los rezos dando nuestras condolezas a sus familiares. Al igual que en el día de ayer también fueron los últimos rezos de la madre de la destacadísima periodista, Odílis Hidalgo, y todas sus familiares estuvimos también con ellos compartiendo. Nuestra solidaridad, repetírsela públicamente con ellos en estos momentos de dolor. A uno, el padre de Dani, de Isaías, Benvenido Peña, esposo de Moni, que todo el mundo le conoce a Tenares. Y en el caso de Odílis Hidalgo, su madre, Altagracia, Tata, como le decían en la comunidad Gran Parada, adentro. También muy conocida, destacadísima, docente, de antaños. Murió ya en bastante entrada en edad, cerca de los 90 años, o los 90 por ahí, no recuerdo bien. Pero fue de las primeras educadoras de la comunidad y de Tenares. Esas educadoras que ya no existen. Así es, de las que son de vocación, de las que les pesa mucho, sobre todo la fuerza con que eduquen a los estudiantes, sobre todo para que queden bien recordados que su memoria histórica, por supuesto, se mantenga en cada uno de los corazones de esas personas que bien educaron. Así es que en paz descanse el alma de Doña Tata y también de Benvenido Peña. Bueno, la Asociación Dominicana de Profesores también está reclamando la falta de calidad en las construcciones de las edificaciones. No es la primera vez que lo hace. Es una asociación muy combativa en el país. Creo que la más combativa de todas las asociaciones dominicanas de profesores, la de aquí, la de San Francisco de Macorís. Y eso nos llena de orgullo, de sentir que hay un gremio que lucha por los intereses, sobre todo de su clase, y porque la calidad de la educación sea la más alta. Eso es un esfuerzo que hay que aplaudir. Y las edificaciones están ahí. La gente las ve que con poquísimo tiempo ya tienen agrietamiento y tienen vicios. Y no hay sanciones para los ingenieros que cometen algunas de estas fuertes indelicadezas. Es bueno resaltar, Raquel, lo que dice William Hernández, presidente de la ADP aquí de San Francisco de Macorís, que los pañetes se le caen a las escuelas en pocos meses. Con harina nada más que se lo pone. Y cae una lluvia y empieza a gotear inmediatamente en las aulas. Pero algo que él dijo, que en las paredes que se cayeron recientemente con la lluvia, se ve que no tienen varillas, no tienen vigas de amarre, no tienen zapatas. Parecía como para una casita de muñecas. Que cualquiera persona que desconoce de construcción lo ve y lo expresa, porque la mayoría de los maestros no son constructores, ¿verdad? Sin embargo, lo que reflejan esas cosas son vicios de construcción. Y eso es por la corrupción que se vive y por no haber régimen de consecuencias. Pero que debe haber sanciones. Que debe de haber, pero no la hay, Raquel. Ese es el problema de este país. Mira, tú sabes lo que es. Tú tener supervisores, veidores, tú tener los que hacen las cubicaciones, y tú tener también una asignación hecha, licitada, una obra. Pero vienen los vicios de la misma compra del terreno. O no le pagan, o le ponen sobreprecio a esos terrenos. Que es lo más común, sobreprecio. Entonces también los ingenieros, he conversado con algunos, se ven presionados con que tienen que dar algún peaje para que le puedan salir las cubicaciones que se le hacen. Para salir rápido. Entonces obligatoriamente viene... Sí, no recordemos el caso de Oisoa, que tuvo el ingeniero que quita la vida. Sí, que hay una funda de cemento por dos carretillas de área. No, le ponen tres y cuatro. Hay cinco quintales de varillas de acero. Pero se lo ponen en el presupuesto, en realidad es otra. Le ponen dos. Entonces, el piso, por ejemplo, que tiene que ser de cierta calidad, no, le ponen otra. Y así cada uno de las... Mira los alambres eléctricos, que tienen que ser ocho, por ejemplo, a poner un número. No, le ponen doce, le ponen catorce, dieciséis. Bueno, la supervisión falla, indudablemente. Entonces, no hay régimen de consecuencias, que eso es lo grave. Pero la supervisión debe ser en la marcha. Desde que se comienza la construcción hasta que termine. Ya, ya debiera de estar destituido. Él mismo debiera haber renunciado. El mismo ministro este de Oisoa, el director de la Oisoa. El director. Y el mismo ministro de Obras Públicas debiera haber renunciado ya, por las consecuencias que han habido en las construcciones que se han hecho. Mira ahora, ya trasladaron los enfermos del Villini para el mocoso Pueyo, pero el Villini también ha estado sometido como a cuatro remodelaciones y se está hundiendo. No sirve las paredes agrietándose. Lo llevaron al mocoso Pueyo. Pues mejor que lo saquen. Si se está agrietando, le puede acarar encima. No, 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 no. Tuvo bien que lo sacaran. Claro. Ok, pero ¿y todas las inversiones que se han hecho ahí? ¿Y qué régimen de consecuencias ha habido? Y en el mismo mocoso Pueyo que llovía a cántaros adentro. Tuviste la excusa que dieron que fue que había un cúmulo de agua en el techo y que no había una supervisión, una limpieza. Tú sabes lo que es. Un cuento. Tú sabes lo que es. Un cuento. Por otra parte, Raquel, apresan hombres por violencia de género en Villarriba. Nuevamente, están estos casos como los número uno en los palacios de justicia de todos los pueblos. Hombres que son apresados por asuntos de violencia de género. En este caso, por un niño que hay en el medio. Entonces, el niño que sufra la consecuencia. Bueno, penoso. Los conductores fueron llamados para ayer, domingo 15, a no consumir, a no comprar combustibles como un mecanismo de protesta, de hacer un llamado a la atención al gobierno dominicano. Pues la mayoría no lo acogió. Entonces, así queremos que las cosas cambien. Y nos quedamos sentaditos en la casa y apáticos. Entonces, no podemos. Es una protesta pacífica. Bueno, otros decían, yo he hecho el día antes, el 14. Yo lo lleno el lunes. La cuestión era mandar un mensaje. Y de que si hubiera menos circulación de vehículo posible, porque no tenían combustible y que no usaran las estaciones de expendio de combustible. Pues no lo acataron. Qué pena. Raquel, decirle a nuestros amigos televidentes que ya tenemos aquí a Siquio ONG de la Rosa, quien será nuestro invitado especial en la sección del café caliente. No se lo pierda. En breve nosotros volvemos a estar con ustedes. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas. Óptica máxima visión. Con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico. Con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión. Máxima visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Ahora tenemos el nuevo sazón completo Maggi con Bija. Sí, con Bija. 100% natural. Dos en uno. El color natural que busco con el sabor que me encanta. Y a mi familia. Nuevo sazón completo Maggi con Bija. 100% natural. Pruébalo hoy mismo. Tú y Maggi, el secreto del sabor dominicano. Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. Seguimos con el Festival de Precios Bajos del Porvenir. Arroz Extra Max, 10 libras, 189 pesos. Espagueti Rico, 350 gramos, 13 pesos. Sardinas en aceite de soya, Bronswick, 29 pesos. Huevos del País, 30 unidades, 125 pesos. Chuleta Ahumada Chef, 85 pesos la libra. Queso Don Luis, cheddar y danés, 119 pesos la libra. Cloro Very Clean, 1.5 galones, 75 pesos. Prepárate porque el 18 de julio rifamos 5 cocinas completas. Supermercado por venir, ahora más grande y más barato. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Chatea, comparte, tripe, 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 ubica, habla, viaja, activo. Chatea, tripe, 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 tripe. Chatea, tripe, 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 tripe. Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Pues tenemos una importante entrevista con un alto dirigente político. Vamos a recordar un poco algunos datos de su trayectoria. Bueno, comencemos del año 1998 a 2001, fue alcalde acá en San Francisco de Macorís. En el año 79, gobernador de la provincia de Duarte. Para el año 96, presidente y fundador del equipo de pelota Los Gigantes de acá de San Francisco. En los años 1982 al 94, diputado de la República Dominicana por la provincia de Duarte. 2001 al 2003, secretario administrativo de la presidencia. En el año 2003 también, presidente del plan Renove. En el 1981, administrador general de INADI con rango de ministro. Y en el 2004, el más reciente cargo, director general de Migración. Alto dirigente político. Ha sido noticia en esta semana pasada, porque estaba en el Partido Revolucionario Moderno. Y luego, ahora entonces ha decidido retornar al Partido Revolucionario Dominicano. Buenos días, Dolcicio. Fundador también de este partido. Fundador de este partido también. Así es. Bienvenido de mañana, Dolcicio, NG de la Ración. Para mí es un gran placer estar con ustedes. Y dando la cara, como siempre, en todos los pasos políticos. Y todos los pasos de la vida que yo acostumbro dar. Así mismo, es importante. Licenciado, usted nos distingue a todo el mundo en la trayectoria política, en la entrega, en el desarrollo de todo el país. Especialmente la región y San Francisco de Macorí, el deporte. ¿A qué se debe este nuevo cambio que hace como político? Retornar al PRD. Mira, eso sí es sencillo. Y yo creo que tú eres uno, aunque me estás entrevistando, el mejor testigo que puede haber de este paso que yo doy. Este paso que yo doy, yo, el mayor colaborador para que hubiera un cambio generacional de dirigente en mi partido, yo puse el primer ejemplo. ¿Cuál? No presentándome como candidato con todas las posibilidades de ganar y de perder también. Porque eso es la competencia. Por supuesto. Y yo dije, no, treinta y pico de años dirigiendo un partido, entre los cuales le dimos triunfo. Y tuvimos derrotas también, por llevarlo a lo bueno y a lo malo. Siempre siendo un fiel cumplidor de mis obligaciones políticas. Y entonces, pues yo me presento a una candidatura nacional. Porque yo, siendo presidente del antiguo PRM acá, yo era miembro nacional de la dirección ejecutiva de nuestro partido, que es el más alto organismo de ese partido, que es el grupo que era de los 50, que ahora es de 52. 52 porque decidieron no tocar ninguno de los 50 y agregarle al nuevo presidente y la nueva secretaria general, el senador Paliza y la señora Carolina Magía. Bueno, dicen lo que estaban dentro del grande injusto que aquí se creó, donde compitieron 126 aspirantes a su secretario y 109 a vicepresidentes. A mí me dijo alguien de lo que está adentro, me dijo, el tercer día, te felicito de antemano. Digo, ¿y qué? ¿Por qué tú me dices eso? Es que de todo el país están llegando votos a favor tuyo. Tú prácticamente eres un ganador. Bueno, todo el mundo dice que yo gané, pero cuando se hizo una cuestionada reunión de cuarto frío, de esos que acostumbran a hacer, apareció un listado, hubo mucha indelicadeza, como cuál, no llamar a personas que sacaron los votos que yo saqué y venir y decirme, sin que usted sacó tantos votos. A nadie le dijeron. No se llamó a nadie, ninguno de los candidatos. A nadie se llamó, se anunciaron los ganadores. Ya. Y se le fue, parece que se le fue, se le robó el lápiz. Entiende usted entonces que ese ejercicio que debió ser democrático no tiene credibilidad. Se convirtió en una polémica y en un cúmulo de disgustos de distintos dirigentes de todo el país, que no tuvieron la delicadeza de decirle cuántos votos sacaron. Ya. Licenciado. Entonces, permíteme. ¿Cómo no? Para terminarte esa etapa. Entonces, finalmente, convocan y deciden dejar los 50 que habían en la dirección ejecutiva. Eso no lo llevaron a votos, ni lo llevaron a la convención. ¿Quién lo decidió? Bueno, cuarto frío otra vez. Vamos a decir en este caso, los dueños, aichonitas principales de ese partido, que son mi gran amigo, y a quien yo le debo mucho en política, el ingeniero y ex presidente Hipólito Mejía, y él es candidato presidencial de las últimas elecciones que participamos, el licenciado Luis Avila, de los cuales yo soy amigo y sigo siendo amigo, aunque ya no estamos juntos, porque yo soy un dirigente político y una persona que no acostumbro a hablar más ni de la institución donde he estado, ni de los amigos que he cultivado ahí y dirigente. Ahora, yo me fui degustado y me fui con razón, porque yo me fui, pero a mí me sacaron. Ajá. Sí, a mí me sacaron. ¿Cómo fue esa razón de explica? Pues no te lo voy a explicar muy fácil. Yo te estoy diciendo que hicieron una reunión de cuarto frío, a la cual a mí no me convocaron, a mí no me dieron una explicación, no me dieron una llamada. Yo dije, pero ven acá, porque yo estaba en un grupo de 50, que yo no tengo un amigo ahí. Yo, el que era amigo de ellos era yo. Y yo puedo decirle al país que yo le hice un trabajo. De eso, que muchos dirigentes que no tienen mucha voluntad de trabajo, la hacen como irme a Montecristo y a la provincia y arreglarle un problema, irme a la vecina hermana Mirabal, provincia, y ordenarle unas diferencias que había. Y así hice muchísimos trabajos internos. Y fui siempre una voz responsable cuando tenía que decir la verdad. Aquí se llamó un litigio de dirigentes de que esto vuelve como cuando estaba anteriormente. Y yo le dije, bueno, yo no puedo decir otra cosa que no sea lo que yo... Yo participé en esa decisión y la verdad es esta. Entonces, ese tipo de voz en un partido, gente que no le tiene miedo a nadie dentro de los partidos, por los cargos, carguitos que puedan haber, se llama Siquio N.G. de la Rosa, que siempre ha trabajado de frente a la verdad. Entonces, cuando de esos 50 que yo era miembro, a mí me tienen entre Luca y Juan Mejía, como dice, activo, no activo, viejo Robles, no viejo Robles, pero yo vi que dejaron los viejos Robles. Gente distinguida que merece que estés ahí, como don Rafael Abinader, el papá de Luis, doña Evelice, doña Milagro, Hugo Tolentino, Tiso Mejía, Fafa Tavera, Vicente Sánchez Baré. Yo dije, pero yo no estoy ni en los viejos Robles, porque a eso lo dejan, que merecen estar. Yo estoy diciendo, pero a mí me sacan. Entonces, a mí me sacaron. Ahora, que él diga, si a mí me sacaron o no me sacaron de ese organismo, él, que es un dirigente del PRM, ¿me sacaron o no me sacaron? Totalmente. Por la diferencia, que esa no la puede contestar, que a mí no me llamó nadie. Y perdió. Hasta tanto, no surgió el rumor de que a mí me estaban buscando de mi viejo partido. De que se iba. Y entonces ahí comenzó a buscarme. Y precisamente de eso. De esa salida, nueva vez, del Partido Revolucionario Moderno, donde usted fue fundador. Y ahora retorna al Partido Revolucionario Dominicano. Pero recibieron con poco y platillo. Así lo vimos, lo vio el país, lo vio el mundo. Le recibieron muy bien. Ese partido, el PRD, que nunca se pensaba que iba a estar aliado al partido del gobierno, al partido de la liberación dominicana, aliado. Entonces ahí estamos viendo imágenes en el momento en que le levantaron la mano y usted fue fundamentado y recibido. A Miguel Vargas Maldonado, presidente del PRD. Mucha gente le critica y dice que él solo busca lo de lo suyo, que es un empresario. Y que entonces se habló mucho en los medios de que usted iría a lo mismo a buscársela. ¿Qué tiene que decir de esas opiniones que se ha dicho en los medios de comunicación? Yo no me fui solo. Ni tampoco visité a un solo dirigente para que se fuera conmigo. Yo decidí eso en dos días, de martes a jueves. Cuando yo llamé dos amigos y les dije, señores, todo seguirá igual, yo me voy para mi partido, mi vieja casa política. Retornó a su casa. Esa parte se entiende. De esos dos que yo llamé y me dije, yo me voy contigo. Entonces me llamaron, mira, se va a fulanito, se va a fulanito, se va a fulanito. Y te voy a decir, para no mencionarlo todo, pero gente emblemática se fueron. Claro. Se fue presidente de una zona. El licenciado. ¿La secretaria del alcalde? Un ícono aquí del partido en los trabajos políticos, electoral y eso, que ahora mismo le negaron darle cargo de operación. El licenciado Gervasio de León. Gervasio. Se fue. ¿Qué diría Cultura? Conmigo, porque yo no estoy diciendo que se fue. Se integró al PRD también. Jóvenes como Omar Javier, Claudia Maza, ícono de este partido con historia. El secretario de la Soda Jota. Pero yo no llamaba a nadie. Su salida lo motivó a ellos. Entre otros, porque hay más, la propia Nati, que tú me hablabas, que es una gran dirigente política en la zona Q. Pero yo no estoy mencionando aquí, porque no quiero mencionar nombres, porque se están quedando muchísimos, que se fueron a su partido. Por ejemplo, ícono de Eduardo y Francisco. Lely Santana. Encargado de barriar el comunal, siempre, eternamente. Esos decidieron volver conmigo a su partido, porque ellos entienden que yo soy un dirigente, que les doy la cara y distingo y categorizo los dirigentes. Pero en la capital y otras provincias ya me están llamando, que los lleven a su partido, en otra parte. En una palabra, a mí me dijo alguien, que me voy a recibir el nombre, los partidos no saben lo que piden hasta que no se les va a alguien. A mí, comenzaron buscando la armonía, porque yo no me presenté para que viniera una nueva ola. Y ya hay un cambio, hay un cambio. Dentre lo cual el propio Fulvio es un distinguido dirigente de actuaciones modernas. Hay una nueva cara, ahí está el Ramón Antonio Félix como secretario general. Y ahí está el diputado Romero Cava como presidente. Entonces, él con todos estos dirigentes. Son la nueva cara del partido. Ya la cara de Siquio estaba para ellos, sin que se dijera. Como algo que ya pasó. Pasado de moda. Pasado de moda, eso se parece. En unas elecciones donde, porque la gente no entiende que la gente se cae y se levanta. Se levanta y se cae. Eso es la vida. Y la gente no calcula eso. Eso es la vida. La gente no calcula eso. Lo importante es levantarse. Entonces, la conclusión tajante fue que a mí me sacaron. Porque cuando a mí me sacaron de la dirección ejecutiva, yo quedé sin ser miembro ni siquiera de una zona del partido. Del comité que yo gané. Lo dejaron en el aire. Me dejaron totalmente en el aire. Ese es un activo que no lo necesitamos. Ahorita tú dijiste que yo fui presidente fundador de los gigantes. Cosas que la política no se puede ligar con el deporte. Pero, ¿qué pasa? Los fundamentos de ese deporte. Es un poco de su historial. Los fundamentos de ese deporte. No, porque yo hice algo más importante. Que eso que yo, cuando yo fui presidente de la Unión Deportiva de la provincia de Duarte, en esa directiva se hicieron aquí los primeros Juegos Bartianos de esta provincia. ¿Eso fue en qué año? En el 70 y pico. 70 y pico. Óyame bien. Pero, ¿qué yo quiero decir? Que yo me manejo mucho con los términos de la técnica del béisbol. Entonces, yo dije, como dicen, tú sabes que cuando un pelotero llega a 46 años, 45 y te está rindiendo, lo firman por un año para ver. Sí, para probar. Si no, lo dejan fuera y lo mandan para AAA. A mí, no solamente me mandaron para AAA, a mí me dejaron fuera de la nómina. De la nómina de dirigencia. Y entonces, si a ti no te quieren ni te necesitan, donde tú estás, y te están llamando de tu vieja casa, donde yo no he encontrado un extraño, porque todo lo que me recibieron a mí, yo lo conozco y ellos me conocen a mí. Claro. Y entonces, el momento que yo aprovecho es de un presidente de un partido que le ha hecho dos aportes a la República Dominicana, en la que empezará la historia, y materialmente lo van a disfrutar mucho los dominicanos, que es como canciller. Porque uno debe decir la cosa positiva de los hechos que hacen los hombres y las mujeres, es llevar a la República Dominicana a ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cosa que la estábamos buscando de los primeros gobiernos de Balaher. Porque en la época de la dictadura de Trujillo eso era imposible, con las confrontaciones que tenía Trujillo. Y cuando comenzó el doctor Balaguer en su primer gobierno, después de la dictadura, cuando, para hablarte con precisión, estaba como canciller el doctor Víctor Gómez Vellé, que se andaba buscando ingresar a la República Dominicana, a ese organismo, que en la gestión del canciller Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, logramos eso. Somos hoy flamantes miembros, no permanentes, de las Naciones Unidas, de esa organización. Pero déjame decirte lo siguiente, para el turismo, para el comercio, para la exportación, para los intercambios culturales, deportivos, la ganancia que este país va a tener con la segunda economía del mundo, que se llama la China Continental, la República Popular China. Esa fue una gestión de mucha inteligencia. Licenciado, vamos a permitir que nos traigan el cafecito. Sí, como no, y de mucho valor, dame termina esta parte. De mucho valor del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Así que yo me he ido a mi vieja casa, a mis viejos partidos, que está dirigida como un hombre que se está renovando y le está aportando al país cosas de vital importancia para el desarrollo de la República Dominicana. Licenciado, ¿qué opinión nos merece que el diputado Santos Ramírez de Baní pasara ayer del PRD al PRM con toda su gente? Bueno, derechos que ellos tienen, debe estar ejerciendo el mismo derecho que yo estoy ejerciendo. Exacto, a lo inverso. A lo inverso. Uno se va, que otro llega. Eso es, como es que un pecado, no. Él hizo un análisis político individual y tomó esa decisión. ¿Tan sencillo como ese? Porque mira, usted está frente a alguien, que yo diría, porque el doctor Peña Gómez va a seguir siendo mi líder, histórico. Yo lo perdono porque hay mucha gente que... Sus últimas palabras. Solamente yo sé, antes de estos momentos, lo que opinaban de mí. Y van a seguir siendo mis amigos. Y tú nunca me vas a oír a mí. hablar mal de ninguna organización que yo he permanecido. Y mucho menos de los dirigentes. Esos dirigentes que yo dejo en el PRM siguen siendo mis hermanos, mis amigos del alma. Ahora, yo me he ido también donde hermano y amigo del alma, que ahora estamos coincidiendo en una posición política. O sea, licenciado, que usted ve como algo totalmente normal, natural, el cambiarse de un partido a otro. No, yo no lo veo normal porque yo tenía... Mira, la historia política mía es que yo me integré a mi partido que he vuelto días después de haber llegado al país en el 61. Yo soy el más viejo militante activo que hay en el PRD y también en el PRM si es que lo ligan en una circunstancia. Porque todos son respetables que yo te vería y honorables, intelectuales y que muchos le aportan a todos en la República Dominicana. Pero ellos entraron unos dos años después que yo otro día de diferencia, igual que yo. Yo estoy diciendo... Entonces, yo nunca me había movido yo me había movido por una circunstancia política del momento del PRD al PRM. Se fueron muchos amigos del alma mío y coincidimos pero no es que yo ando brincando de partido a partido. No, no, no. En el caso suyo no, pero ahora mismo acaba del diputado irse con su grupo y volver al PRM. Entonces, por eso la pregunta de que muchos hacen esto, cambian como si fuese quitarte una ropa y ponerse otra. Le voy a agregar una verdad más. Hay alguno de esos que yo no lo estoy criticando ni tampoco puedo decirlo como una acusación formal. Mira, hay muchos diputados que se han ido, los pocos que se hayan ido del PRD al PRM. es que ellos ven una posibilidad dependiendo de la provincia donde están. Porque tú sabes que aquí hay provincias que lo que se eligen son dos diputados y hay poca diversidad de aspirantes. No es como este municipio y provincia que tú encuentras aquí muchas mujeres y hombres que califican y tienen capacidad para optar y buscar una candidatura. pero en eso es un municipio pequeño de lo cual no hay opciones. Si yo me voy de este partido para aquel partido ahí yo tengo más posibilidad de ser candidato. Eso es cierto. Y él sabe lo que yo estoy diciendo. Él sabe lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, yo le entiendo perfectamente. Así es. Vuelve. Finalmente, entonces, ¿qué pasará ahora en el PRD? ¿Hay una designación de un cargo para usted en esta alta instancia? O algún cargo público. Yo me fui sin ningún tipo de condición. Ah, bien, también. Yo me fui sin poner condiciones. Eso se determinó de martes a jueves. Condición ninguna, una condición que me dejen trabajar dentro del partido. Fíjate que todavía ni he llamado a los jefes políticos de ese partido aquí. Yo no vengo a quitarle puerto a nadie. Ni de dirección política ni de nada. ¿Algún cargo público, licenciado? Yo no he negociado nada, ni he pedido nada. Lo han llamado aquí de la... Ahora, yo... Los dirigentes del PRD aquí lo han llamado. Han saludado su llegada. En crecimiento, a intentar poner en crecimiento el PRD. Los dirigentes de aquí... Y yo estoy vivo todavía, yo no me muestro. Claro. Y muy activo. Los dirigentes de aquí del PRD le han recibido con esa misma alegría como se vio en el acto nacional. Los dirigentes locales, locales. Estaban allá todos. Estaban la mayoría. El 90% estaba ahí. El recibimiento que me dieron aquí fue el que me dieron a nivel nacional. Perfecto. ¿Me voy a entender? Sí. Ahora, mi misión, mi compromiso que yo le dije fue, que yo le dije no, midan el partido como está en San Francisco. Y después que hagamos alguna labor, vamos a darle otra medicina. Vamos a ver la medicina. A ver si nos podemos ayudar a crecer un 5, un 10, un 2. ¿En qué número está ahora? Yo no lo tengo. No lo tiene el dato. Pero no está... No está bien. No está muy alto. ¿Tú me entiendes? Sí. Yo no estoy diciendo que lo voy a poner en la nube. No. Que va a crecer algo. Porque ya desde yo entrar... Es más, desde yo entrar ya comenzó a crecer. ¿Usted es un símbolo? ¿Por qué? ¿Político? Porque... Los que no se han mencionado aquí son más que me siguen a mí. A mí, yo tuve en mi casa ayer y en la mañana yo recibí más de 35 personas porque en mi casa sí es bueno ir porque yo así lo dije en mi discurso. Usted recibe a todo el mundo. No hay verja ni hay horario porque no había horario ni cita ni cuando. Yo era secretario administrativo. Sí, sí, usted siempre lo dice. Conmigo es fácil. Muchísimas gracias, don Siquio. Gracias a ustedes por invitar. Gracias. Por venir, como siempre, aquí en nuestro programa de mañana. Gracias, don Siquio. Y explicarle a la gente. Y explicarle a la gente. Y explicarle los motivos que le llevaron a retornar a su partido de origen, el partido revolucionario dominicano. Porque cuando yo digo una verdad, yo la repito. Me sacaron de todos los organismos. Lo sacaron de todos los organismos del PRM y vuelve a su casa. Sin llamarme y sin darme justificaciones. Y vuelve a su casa PRD. Lo ha dicho bien claro don Siquio NG de la Rosa. Nos vamos a una pausa. Retornamos con más aquí en de mañana. Ven a Palmares Mall este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción Yo soy un super papá de Palmares Mall. Con solo visitar Palmares Mall durante este mes de julio podrás participar en talleres, concursos, especiales y ganar grandes premios instantáneos. Y el sábado veintiuno de julio celebremos con nuestro super papá con la exhibición de carros y cepillos antiguos donde tendremos música, DJs y un artista sorpresa. Palmares Mall una forma diferente de ser un super papá. Más información en nuestras redes sociales. Este verano continúa la diversión desde el veinticinco de junio al tres de agosto campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo dos mil dieciocho donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo dos mil dieciocho. Para más información 829-669-3001 En los arreglos y remodelaciones de mi hogar en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Tu libreta de aportaciones de premia. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. ahorra y gana en la cooperativa Vega Real grande y confiable la marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de cero a cinco años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver asociados con el servicio Ven a Palmares Mall este mes de julio y gana grandes premios para que celebre con la gran promoción Yo soy un super papá de Palmares Mall Con solo visitar Palmares Mall durante este mes de julio podrás participar en talleres concursos especiales y ganar grandes premios instantáneos y el sábado 21 de julio celebremos con nuestro super papá con la exhibición de carros y cepillos antiguos donde tendremos música DJs y un artista sorpresa Palmares Mall una forma diferente de ser un super papá Más información en nuestras redes sociales Este elegante apartamento de tres habitaciones ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Estación de combustible Texaco-Cenovi Lavado a presión y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo de lubricantes Aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo Estación de combustible Texaco-Cenovi Carretera San Francisco de Macorís Controbas Kilómetro 12 Cenovi 809-290-8931 809-290-8115 De mí has perdido una muñeca Gracias a Centum International Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes Agua Rosa para una salud hermosa Compromiso Dedicación Entrega Entrega Así somos Gente con manos de amor que trabaja por lo tuyo y lo de todos Día a día nos mueve el amor y el compromiso Cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro Somos belleza y grandeza de la creación Así somos amor y compromiso a tu servicio y al de todos Somos Telenor Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso Así somos gente de trabajo comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos Somos Telenor Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana En el WhatsApp nos escribe Francisco García Pimentel Manda la foto de esta beba hermosa hawaiana vamos a ver si la vemos con esta decoración espectacular y hola buenos días para que me feliciten a mi nieta que hoy cumple seis añitos de vida Keisha Soribel Genao Enfimente no una modelo de parte de Francisco García y ahí lo celebró lo celebró con el estilo hawaiano Enhorabuena felicidades a esa princesa gracias por estar en sintonía con nosotros también el siguiente mensaje es de Deyanira Almanzar que muestra las fotos la evidencia de ayer domingo en la elección de las reinitas Santa Ana así que favor felicitar a todas las participantes de reinado infantil Santa Ana 2018 todas de una manera u otra son ganadoras claro que sí con cariño la felicita Deyanira y su programa Recreo TV dice que el día 17 celebrarán la victoria del reinado y el cumpleaños en la capilla San Miguel en el Sánchez Abreu a las 3 de la tarde es bueno que nos digan los nombres de las niñas que fueron en lista que fueron electas las dos reinitas en las dos categorías que iban a elegir las reinitas Santa Ana por favor vuélvanos a escribir Deyanira o Inmaculada y mándenos los datos para con muchísimo gusto esta elección fue en el día de ayer saludarla como no ya Ramona Hernández de Pimentel también vuelve a felicitar a la niña que acabamos de saludar que está de cumpleaños que cumple sus 6 añitos en hora buena Elías Polanco escribe dice que a toda la comunidad de Tenares en las últimas semanas hemos visto cómo se ha recrudecido la lucha por tratar de despojar al señor Rafael Cruz Quinto de su inmueble ubicado en la calle Doctor Tejada Florentino 36 por parte de la dirección de la Escuela de Apoyo a la Diversidad nos sorprende a de ahora que según se anuncia el viernes pasado se vaya a demandar el comunicador Daniel Hernández por presunta difamación y injuria contra la alcaldesa de este municipio el PRM en nuestro pueblo Tenares rechaza tanjantemente dicha acción por catalogar la de abusiva violatoria de los derechos constitucionales ni Dani ni Rafael están solo y el pueblo no se quedará callado ni de brazos cruzados ahí está Elías Polanco es el secretario general de PRM en Tenares el tema de la casita lo hemos abordado aquí está una litis legal y ahí debe estar ahí es que debe estar y que se resuelva porque la familia el señor Rafael Cruz dice tener título de propiedad pero la alcaldía dice que ahí lo que hubo fue un título de arrendamiento entonces eso está en un proceso legal y ahí debe resolverse Angelo dice Angelo buenos días saludos dice que a ver a ver tengan feliz resto del día muy buen trabajo policial haciendo su trabajo que los delincuentes han declarado que son de su propiedad como no ahí está su su denuncia de Angelo Mercedes Díaz dice buenos días como están Raquel veremos ahora que le pusieron el nombre a la calle de la organización Toribio Camilo ojalá pongan también la policía municipal porque ahí atracan a diario Mercedes Díaz es insistente en este tema atención las autoridades aparte de que las calles están totalmente deterioradas la delincuencia dice ella la delincuencia está arropando a los pobladores en esa comunidad en esa zona de la Toribio Camilo y ella aplaude que le hayan puesto el nombre destacadísimo pero que por favor de Luis Valle de Rosario que también manden la policía a supervisar a monitorear y que les arreglen las calles dile seguimiento Mercedes estamos con usted en su lucha Emilio Goris escribe dice que da mucha pena el ministerio público en las provincias escuchan reciben denuncias de corrupción soborno extorsión llantaques de ayuntamientos y otras instituciones del estado pero no hacen nada seguimos leyendo mensajes del whatsapp Manolo Keralino manda un video buenos días mira dice que que es lo que están pasando vamos a ver si logramos ver que es lo que manda en el video Manolo Keralino con esta situación vamos a ver que realidad está muy lejos el monitor para mi está como a cuántos kilómetros de distancia está lejos está lejos y no es que estoy ciega hay que verlo pusieron legisivo ahí está vamos a ver seguimos con Inmaculadas del sector Ciruelillo Inmaculada nos manda también evidencia del reinado y ahí están las imágenes de las ganadoras dice ella en la foto la siguiente vamos a ver la siguiente foto siga siga vamos a ver la ganadora ahí no ahí no esa es la presentación vamos a ver la que tienen las flores en las manos la siguiente foto ahí estaban ellas en esta actividad importantísima la prueba de talento de cada una de ellas hermosísimo yo quiero la última foto donde se ve en la ganadora por favor no no está el grupo completo de las ganadoras ahí está el señor alcalde estaba feliz que bueno dice Inmaculada ah perfecto aquí me ponen los nombres Ewis Merlin dice ahí Ewis Merlin Brito sí Ewis Reina Santa Ana Infantil 2018 Frangeli Hernández Virrein en la categoría de 10 años a 12 Carlery o Calerín Alvarado Reina Infantil en la categoría de 7 a 9 y Nicole Lora es la Virreina en esa categoría de 7 a 9 ahí están ellas ahí están las reinitas Santa Ana ya listas para la gran celebración de las patronales que están aquí a la vuelta de la esquina enhorabuena el número que termina felicidades a todas las damas que trabajaron fuerte especialmente Inmaculada en esto así es especialmente Inmaculada que sí lo hizo bastante bien enhorabuena felicidades qué bien qué bueno es ver un equipo trabajando sobre todo por el bienestar de estas niñas que fueron electas por su calidad por ser buenas estudiantes y por sobre todo por todo el talento que mostraron el número que termina en 2750 dice felicidades Don Sikyo por esa iniciativa de volver a su casa es una estrella que brilla con luz propia así nos dejaron a la mayoría dice parece que nos dejaron fuera a la mayoría bueno entonces van a retornar APRD es lo que parece Lourdes de los Maestros nos manda Hebreos capítulo 8 verso del 10 al 13 gracias Lourdes Juan José Jiménez de la instancia 27 de febrero dice que el PLD no quiere hacer nada en San Francisco de Macorís esperando la campaña dice el que es una maldición ay 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 Diógenes Domínguez de la Santo Domingo dice Diógenes vamos a ver que son son muchas cosas que están mandando y una foto histórica esa la más reciente en Sepia así es la imagen de Juan Pablo Duarte mientras cabalgaba hay una foto emblemática Arias de las Guaranas también escribe manda una postal nos da los buenos días y si lo que pasa que al inicio del programa a las 7 de la mañana se le informa a toda la población que Francis continúa de vacaciones lo que se suman más tarde no saben no se dan cuenta así que Francis está de vacaciones su merecidísima vacación y se retornará en unos días Yolanda Santos de Pisa Costura nos manda feliz bendecido lunes para usted también Yolanda nos escribe también Jacqueline del Carmen del ensanche así es que Jacqueline nos manda esta foto dice para que me feliciten a la niña Brangeli que estuvo cumpliendo sus 11 años de parte de su madre que les desea la felicidad toda la felicidad del mundo en efecto y bueno yo acabo de mandar una foto estoy aquí tratando de reenviar otra de mi hermana en el día de ayer 15 domingo 15 estuvo de fiesta de cumpleaños mi querida hermana Yudelka Yudelka estuvo celebrando su cumpleaños felicidades para ella que Dios la bendiga ese es su hijo el más grande Anderson que ya en un par de días está celebrando su cumpleaños también y ahí está este Yudelka mi querida hermanita como siempre estuvimos compartiendo en familia que es la ocasión más importante para juntarnos todos las celebraciones allá se hace una fiesta por todo y bueno encontrar y con poca cosa no necesitamos recursos económicos inventamos una fría está bastante rápido los cumpleaños son una ocasión fenomenal nos acaba de llegar otro mensaje cumpleaños cumpleaños y me das el nombre aquí en la tabla no me ha subido Jennifer Concepción también está de fiesta de cumpleaños ahí está enhorabuena para ella felicidades que la pases muy bien a todos los cumpleañeros enhorabuena muy bien buena hora así es Raquel algunas recomendaciones si tenemos recomendaciones Raquel si quieres verte bien y cuidar tus ojos óptica máxima visión solo marca solo prestigio ahí están las mejores atenciones profesionales de primera línea y materiales exquisitos totalmente nuevecitos y de los mejores esta montura que se acomodan a tu contorno facial para que te hagas ver bien y también cuidar tus ojos óptica máxima visión solo marca solo prestigio en la calle Castillo esquina La Cruz en el teléfono 809-588-7675 óptica máxima visión solo marcas solo prestigio Y acá en San Francisco de Macorís justo en la calle San Francisco cerquita de Telenor está Nutri Beauty Men Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición yo cuido mi rostro con ello los pongo en manos expertas así que hágalo a usted también pero si quieres reducir medidas con dietas muy personalizadas pues también encuentra todos los servicios para el cuidado de tu piel pero también para el cuidado de tu cuerpo y puedas vivir de manera saludable en Nutri Beauty Men Spa estamos en el teléfono 809-244-0028 para mayor información para que hagan su cita ahí les esperan las doctoras Yanira Olivares y Laura Ortega Supermercado Almanzar ahí si se recuerdan de papá ahí tienen pendiente a papá en Supermercado Almanzar es el supermercado que usted encuentra todo lo que necesite en el hogar Supermercado Almanzar tenga cuidado que si usted va con su esposa al Supermercado Almanzar no va a querer salir se va a querer quedar ahí por más tiempo pero descuide llévela Supermercado Almanzar todo todo lo que usted necesita lo encuentra no tiene que salir de la guarana está a buen precio y se recuerda que papá está presente Supermercado Almanzar en las guaranas tan nuestro como siempre bueno se nos acabó el tiempo se acabó el tiempo decirle que hoy va a estar Luis Abinader en las guaranas entregando una casita que hizo a raíz de aquella destrucción que hubo en las lluvias pasadas y vamos a estar por ahí ahí están ahí están está comiendo mango Luis Abinader ahí fue donde ya llegó Santos Ramírez a la provincia Santos Ramírez se juramentó ahí pasen más fotos si tienen ahí está la juramentación después de la comida de mango o antes de la comida de mango mira la cantidad de gente que llevó Santos Ramírez bueno llevó un poquito porque es un trabajador social incansable incansable en buena hora Santos Ramírez provincia de Baní Peravia la suerte que no estamos en campaña y ahí está esa es la suerte ellos le faltan dos años este es el país de política y pelota la pasión que mueven los dominicanos nos encontramos mañana si Dios quiere buenos días de mañana